Muy buenos días chicos, arrancamos un nuevo día de trabajo hoy día viernes 25 de febrero del 2022 y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros y las oportunidades que estos nos ofrecen el día de hoy, es día de revisión general del mercado, así que inmediatamente pasamos a visualizar las noticias más destacadas para el día de hoy y vemos que a las 9 de la mañana tenemos la venta de viviendas pendientes un indicativo de cómo se están realizando las viviendas, cuántas personas están comprando casas en Estados Unidos lo cual da una pauta de cómo va la economía, luego a partir de las 12 del día ya tenemos noticias medianamente relevantes pero tenemos una interesante que es en el transcurso de este día que es informe de política monetaria de la PED esta sí es la que va a mover el mercado tal vez el día de hoy, así que recuerden hoy día es viernes así que hay que estar muy atentos a ver qué sucede, aún estamos con temas pendientes de la respuesta que van a atender los países de la OTAN ante la situación que se está viviendo en Europa así que muy atentos a lo que va a suceder en el transcurso del día hoy es día de Earning chicos, así que también tenemos por ejemplo para el día de hoy quienes van a declarar sus ganancias trimestrales, tenemos a Foot Locker, tenemos a Knox tenemos una empresa china que no se dice Lee, bueno tenemos a MoneyGram tenemos a Okugen, tenemos a Vistra, tenemos a Ledentree Ledentree, dentro de lo que más destaca el día de hoy, esta semana ha sido muy interesante el día de ayer tuvimos a declaración de Arniss, de Alibaba, de Nicola, de Etsy, de Coinbase, de Blog tenemos de Nereon Cruisers, dentro de lo que más destacó el día de ayer así que quienes tengan acciones de estas compañías pues a estar muy atentos chicos porque definitivamente como se está moviendo el mercado ahora ahí vemos mucha volatilidad así que hay que ver qué oportunidades se pueden presentar y recuerda que si esta información te resulta de valor no te olvides de suscribirte al canal, de activar esa campanita y ayudarnos con ese poderoso like con eso nos ayuda un montón a que esta a que esta información a que estos análisis se compartan con más personas que estén interesadas en el tema de los mercados así que por favor danos una manito arriba es totalmente gratis pasamos a revisar cómo terminaron las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa, aquellas que pertenecen al índice del SP500 y es así que vimos que el día de ayer una muy buena recuperación en general de las compañías, vemos que las compañías más grandes son las que han terminado en verde sin embargo vemos en general una gran mayoría de empresas que también están en rojo o sea tenemos un mercado mixto sin embargo como las más grandes empujaron hacia arriba el mercado vamos a ver una respuesta muy fuerte y eso lo vamos a ver ya mismo en gráficos es así que tenemos en el área de tecnología que Microsoft se recupera con un 5.11% Apple asimismo termina positivo con un 1.67% en el área de procesadores tenemos a NVIDIA con un más 6.08% Intel con un más 4.68% tenemos a Qualcomm con más 3.94% Texas Instruments con más 2.38% AMD con más 6.24% chicos AMD nuevamente va para arriba tenemos a Google con más 3.99% Facebook Meta con más 4.61% Comcast con más 1.95% y Netflix con más 6.14% chicos pasamos a revisar el área financiera el tema de tarjetas de crédito vemos que Visa terminó con un más 0.63% Mastrager con un más 2.26% American Express se movió un poco negativo con un menos 0.32% y PayPal con un más 4.27% vamos a ver ahora los bancos que estos sí terminaron negativos el día de ayer tenemos a Jiffy Morgan con menos 2.78% Bank of America con menos 2.63% Wells Fargo con menos 2.30% y Citigroup con menos 4.03% un fuerte retroceso para Citigroup tenemos a Berkshire Haraway empresa que nos mide más o menos la temperatura del mercado que también retrocedió un poco con menos 0.55% pasamos a ver el área de consumidores vemos que Walmart también retrocedió un poco con menos 0.39% Costco terminó positivo con un más 2.08% Coca-Cola con un menos 1.75% y Pepsi con un menos 1.74% tenemos a Procter & Gamble con más 2.69% y por último tenemos a Kimberly Clark con menos 2.55% pasamos a revisar ahora tenemos el área de la comida tenemos a McDonald's con menos 1.11% Starbucks con más 1.52% y tenemos a Chipliote con más 3.90% muy buena subida para Chipliote Nike también se queda positivo apenas positivo hizo un movimiento muy pequeño más 0.25% pasamos a ver el área de salud y vemos que Johnson & Johnson retrocede con menos 1.91% Pfizer con menos 1.94% y Avivi con menos 1.01% Mer con menos 3.07% vamos a ver ahora cómo se refleja esto en gráficos chicos tenemos nuestro gráfico de SP500 en el gráfico diario y nosotros hablábamos de este nivel precisamente de los 4.240 que era un nivel bastante relevante para el mercado el día de ayer con las noticias de la situación europea vemos que el precio retrocedió fuertemente sin embargo hace una muy fuerte recuperación trabajando incluso por encima de ese nivel y vemos que tiene tendencia positiva así que muy probablemente aquí tengamos compradores que están tratando de empujar el precio mucho más arriba probablemente van a llegar a los 4.389 4.390 muy probablemente en el transcurso de la siguiente semana ahora hay que estar muy atentos porque puede ser que el precio simplemente esté dando un pequeño empujón hacia arriba y se quede enrangado en esta zona hasta ver qué pasa con la situación entre Rusia y Ucrania a ver cómo Estados Unidos responde a esa situación así que podríamos tener un mercado enrangado en el transcurso de los siguientes días donde los niveles que definitivamente van a valer la pena verlos trabajar son de los 4.242 y el que hablábamos el 4.390 en el SP500 vamos a ver ahora el Nasdaq que también tiene una muy buena recuperación y llega a los 14.000 puntos trabajando por encima de nuestro soporte en los 13.853 el precio trabaja en ese soporte hizo un retroceso un retesteo y viene con un movimiento alcista muy probablemente veamos ese movimiento que llega a los 14.255 y ahí deberíamos estar atentos a ver qué sucede porque el siguiente nivel podría ser los 14.648 entonces esos niveles son los niveles de trabajo en este momento y obviamente el nivel de los 13.853 vamos a ver el Dow Jones qué sucedió con el Dow Jones el Dow Jones después de haber roto hacia abajo nuestro soporte en los 33.170 dólares después de haber bajado bastante fuerte llegando a los niveles de los 32.177 el precio repunta hacia arriba las acciones americanas han repuntado vemos que el precio va y trabaja por encima de nuestro soporte ahora hay que ver si tiene la fuerza suficiente para seguir encima de ese soporte probablemente en los siguientes días veamos algún tipo de movimiento bajista yendo a retestear este nivel y de ahí pues a buscar este nivel de los 33.600 el petróleo el petróleo después de haberse pegado el empuje hacia arriba de los 100 dólares vemos cómo retrocede fuertemente esto fue netamente especulativo señores y se llevó a un pocotón de gente que se fue en compra el precio retrocede y está trabajando en los niveles de los 92.117 dólares me corrijo en los 92 dólares actualmente y el precio no rompe esta resistencia en los 95.88 es más nos da la pauta de que el precio potencialmente podría estar llegando otra vez a testear los 100 dólares vamos a ver eso todo depende de la situación como se presente en la actualidad pero por lo pronto los máximos estarían trabajando entre 96 dólares ya prácticamente entre los 96 y los 89 dólares serían los dos niveles interesantes para trabajar el petróleo vamos a ver ahora el oro que tuvo un repunte así mismo bastante fuerte llegando y rompiendo nuestra resistencia en los 1927 sin embargo vemos que el precio bajó fuertemente y ahorita tenemos una pequeña tendencia bajista concuerda con lo que sucede con el mercado de el mercado de acciones vemos que el mercado de acciones repunta mientras que el oro que normalmente es refugio trabaja al revés es inversamente proporcional y vemos que el precio ha bajado y ahorita se encuentra otra vez igual en zona de máximos de 1894 todo el mundo está pendiente a ver de la situación actual cómo se desenvuelve la geopolítica y vamos a ver qué sucede con eso vamos a revisar ahora el bitcoin el bitcoin que en este momento llegó a niveles de 34 mil dólares casi casi que nos coge y nos sorprende llegando otra vez a la zona de 33 el precio repunta llegando a niveles de los 40 mil dólares probablemente en el transcurso del fin de semana ahora vemos que el precio se está acumulando entre las zonas de los 44 mil sí y los 33 mil 32 mil dólares entonces estos van a ser nuestros nuevos niveles de trabajo hay que ver si el precio obviamente va a llegar nuevamente a esta zona de máximos a ver si la rompe o se encuentra acumulando o se encuentra en un periodo de acumulación hasta dar un movimiento lo suficientemente fuerte para trabajarlo ok chicos así estamos con nuestro así estamos nosotros actualmente con nuestro mercado en general sí así que terminamos nuestro análisis general de mercado con esto los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales a través de facebook e instagram en arcon arroba inversión y futuro que por favor no te olvides de darle like a este video de compartirlo con las personas que estén interesadas en el tema de las inversiones de conocer un poquito más de estos análisis técnicos sin más que decirte que pases un excelente fin de semana debes estar muy atento a las noticias debes siempre confirmar tus entradas nos vemos en el mercado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!